Hay que ver la madre que me parió Después dice que si lo multa, que si no lo multa, esto fíjate En la moto y sin casco y seguramente que hasta ni tendrá papeles Y será capaz de venir para acá Buenas tardes caballero Che, buenas tardes Vamos a ver una cosa ¿Cómo se le ocurre ir en moto y sin llevar casco? Che, porque yo llevo acá en España dos meses nada más Y allá en Argentina yo llevo circulando 30 años con moto y allá no usamos casco Allí la circulación es lo que es en la moto ciclomotor y 125 centímetros cúbicos No se lleva casco No se lleva casco Pues mira, me vas a dar la documentación del vehículo Los papeles de la moto ¿Los papeles de la moto? Sí, los papeles de la moto A ver cómo se lo explico yo Allá en Argentina no llevamos los papeles de la moto en lo harto nunca ¿Por qué? Dirá usted Me preguntará Che, ¿por qué no lleva los papeles de la moto? Pues porque allá hay mucha delincuencia Nos pueden robar los papeles de la moto Si le roban los papeles se los falsifican Se los mandan a otra moto Son follones ¿Qué quiere que le diga? Pues no llevo los papeles de la moto ¿Por qué? Porque allá en Argentina no se llevan los papeles de la moto Ni llevas los papeles Ni llevas el casco, ¿no? Y tampoco llevas las luces encendidas Pues te voy a tener que denunciar Por llevar las luces apagadas ¿Qué me estás contando? Por la madre de la concha de mi madre Si son las dos de la tarde y es de día Es de día Pero en Argentina es de noche, chiquitín ¡Gracias!